Sean todos bienvenidos a nuestro canal The Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snake Trailer, trailer, yeah! Película que será conocida acá en este lado del mundo como Los Juegos del Hambre, La Balada de los Pájaros, Cantores y Serpientes ya tiene su trailer, si ya tiene su trailer, este trailer fue publicado en Youtube por parte de la gente de Lionsgate hace algunos días para que ustedes y yo, todos nosotros lo veamos, este trailer es el primer adelanto de lo que podremos observar en esta película esta película que viene a formar parte de la nueva entrega de esta saga de películas de acción y de fantasía de Los Juegos del Hambre ¿Qué sucede? Esta película es una película que nos va a aportar nuevos datos sobre este universo de Los Juegos del Hambre además de eso tendremos nuevos personajes y por supuesto se nos ofrecerán bastantes secuencias de acción que serán seguramente del disfrute de todos los espectadores pero entremos en materia, ¡ey! ya va, un momento, antes de entrar en materia quiero presentarme, sí presentarme porque si tú, que me ves, esta es la primera vez que me observas, este es el primer video que ves sobre mí te comento que yo soy Sergio, sí, yo soy Sergio y este es mi espacio en Youtube, Sergio de Noche te invito cordialmente a que te suscribas, si te suscribes este canal seguirá creciendo y te informará sobre todo lo relacionado con el mundo del cine después de que te suscribas dale a la campanita porque si le das a la campanita recibirás notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video así que si lo haces de todo corazón, muchísimas gracias una vez aclarado todo esto, ahora sí entremos en materia en materia de este trailer, el trailer de la nueva entrega de los juegos del hambre que como les acabo de comentar, llevará por nombre acá, en este lado del mundo los juegos del hambre, la balada de los pájaros, cantores y serpientes este es un trailer en el cual funciona como un adelanto, ¿ok? no se nos muestra mucho, pero funciona como un aperitivo como algo que nos va a atraer al próximo contenido que seguramente se publicará en el futuro sobre esta película antes de su estreno ¿qué sucede? seguro que tú que me ves si tú viste alguna de las películas de los juegos del hambre o viste todas las películas de los juegos del hambre y además de eso, leíste los libros seguramente eres fan de Katniss Ebending y además de eso, de todo lo que ella hizo para poder salir adelante en Panem y sobrevivir a este torneo de los juegos del hambre ¿qué sucede? en esta oportunidad, no vamos a tener a este personaje seguramente que tú te estarás preguntando ¿por qué? porque sencillamente en el trailer se nos muestra ya es oficial que esta nueva entrega de los juegos del hambre no va a ser una continuación de los acontecimientos relatados en las películas que ya conocemos de esta saga de películas de los juegos del hambre no, sino que esta película esta nueva entrega de los juegos del hambre va a ser una precuela ajá, una precuela ¿qué significa esto? significa que esta película nos va a mostrar acontecimientos del pasado acontecimientos previos a los que ustedes y yo todos nosotros conocemos sobre la saga de los juegos del hambre específicamente en esta película se nos va a mostrar todo lo que sucedió en la décima entrega o organización de los juegos del hambre específicamente en la número 10 y en esta oportunidad tendremos dos personajes destacados en primer término es el personaje protagónico de esta película va a ser el personaje de Lucy Grey Bird que será encarnado por la actriz Rachel Zegler y tendremos a un joven Coriliano Snow ustedes lo recordarán que será encarnado por el actor Tom Blart ¿ok? interesante esto en cuanto al trailer en sí se nos muestra más que todo un collage de imágenes de estos personajes y como de alguna u otra manera son captados y elegidos para participar en esta nueva entre comillas nueva entrega de los juegos del hambre hay que mencionar que esta película ya tiene fecha de estreno sí fecha de estreno se estrenará el 17 de noviembre de este año de este año 2023 así que bueno anótenlo si tú que me ves eres fan de los juegos del hambre o te gustó alguna de las películas de los juegos del hambre ya sabes que a partir del 17 de noviembre de este año 2023 podremos ver en la pantalla grande esta nueva entrega de esta saga de las películas de los juegos del hambre de The Hunger Games que será titulado acá en este lado del mundo como la balada de los pájaros cantores y serpientes y tú que me ves ¿qué opinas? ¿tú viste el trailer? ¿qué opinas tú de este trailer? ¿tú planeas ver esta película? ¿te gusta esta saga de los juegos del hambre? déjamelo abajo en los comentarios mira que te estaré leyendo abajo en la descripción del video también podrás conseguir mis redes sociales si así lo deseas me puedes agregar para que conversemos sobre todo cualquier cosa relacionada con el mundo del séptimo arte y por último nunca lo olviden el cine es para entretenernos el cine es para desconectarnos de esta realidad que es tanto no agobiado y definitivamente el cine es para pasarla muy bien ya tenemos ya tenemos trailer de la nueva entrega de los juegos del hambre y está disponible para que ustedes y yo todos nosotros los veamos vamos al cine cuando se estrene esta película vamos al cine vamos a ver nuestras películas favoritas ya sea solo o acompañados pero vamos al cine porque sabemos que en el cine la vamos a pasar muy bien vamos a ver